hola mis amigos del jardín como les va ya que un poco de fórica pero bien hoy les toca hoy toca el turno de hablar de una chiquitina muy hermosa que estará por por acá miren lo que es esta hermosura la vamos a llevar al otro patio así le hacemos un acercamiento y a la vez hacemos su ficha técnica vamos esta hermosa chiquitina se llama cotiledón péndez y es originaria del sur de áfrica es de crecimiento moderadamente rápido bastante rápido diría yo se puede cultivar obtener de forma colgante queda muy hermosa o también en maceta tipo rastrera es una plantita que tiene unas florcitas en un color salmón tipo campanita muy hermoso es una suculenta bastante resistente y bastante fácil de cuidar sus hojas son muy carnosas y crecen en pared opuestos son elípticas de unos 25 milímetros de espesor son hojas ovaladas de color verde grisáceo y sus puntas adquieren una tonalidad rojiza con la exposición precisa de la luz solar contiene una buena cantidad de provina por lo cual se requiere tener cuidado a la hora de manipularla y sobre todo a la hora de verificar si tiene alguna plaga entre sus hojas sus tallos y hojas están escasamente plegados de pelos glandulares son muy chiquititos que apenas se pueden apreciar la florcita como les dije es chiquitita en forma de campana que crece en los extremos de las ramas principalmente en tiempo de verano donde la plantita puede tener muchas horas de calor o de luz solar calentita es una suculenta que requiere de 6 a 8 horas de luz solar para que pueda tomar esos bordes rojos y preferible prefiere perdón la luz directa de la mañana y las últimas horas de la tarde siempre y cuando las temperaturas no quemen o el sol no queme como en el caso de santa fe que hay que tener cuidado porque se pueden llegar a quemar sus hojitas durante el mediodía que el sol es más fuerte se debe tener con sol filtrado oa media sombra el exceso de la luz puede llegar a quemar sus hojitas y nos vamos a dar cuenta porque se ponen negritas como manchadas pero si le damos la luz de sol necesaria miren cómo se ponen esas puntitas bien coloraditas en los bordes y la puntita que es bastante llamativa es muy muy bonita estas las suelen confundir con el senesio rosario pero porque cuando no tiene las horas de luz necesarias está en un verde más oscuro que ahorita yo les voy a mostrar una que yo tengo que no le da mucha luz o sea mucho sol realmente y está más verde pero miren esta les quería mostrar que está en una maceta número 6 y miren cómo está de repletita de llenita es una suculenta que se puede reproducir muy bien por esqueje de tallo crece muy rápido y se puede sacar los esquejes y reproducir muy muy bien sólo hay que dejarlo cicatrizar y después posarlos en el sustrato para que puedan enraizar fácilmente a mi criterio muy personal es una suculenta que le gusta mucho el agua para poder tener sus hojitas gorditas eso sí no hay que enchar encharcarla porque hay que regarla solamente cuando el sustrato esté seco no existe una frecuencia universal de riego para las suculentas tiene que ser cuando nosotros veamos según el clima en el que vivamos o la estación del año que el sustrato esté seco el sustrato tiene que ser drenante para que no se encharque y pueda salir bien el agua estas dos yo las tengo en exposición directa o sea la intemperie o sea que se mojan cuando llueve y reciben la luz necesaria del sol así que si tienen un sustrato adecuado va a fluir bien el agua y eso va a permitir permitir que no se encharque para que nosotros no la podamos perder la reproducción como les dije es por esqueje de tallo por hojita o también por semillas en caso de que las hojitas las flores perdón hoy hoy estoy terrible en caso de que las flores sean germinadas se pueden extraer las semillas como en todas las suculentas pero yo nunca lo he hecho también se puede reproducir por hojas aunque es un proceso muy 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 lento y realmente es muy lento esta es una suculenta fácil de cuidar fácil de reproducir y fácil de conseguir por lo menos acá en santa fe argentina no es una suculenta cara por el contrario tiene un precio bastante accesible y es muy muy hermosa más que todo por esos colores que van pintando y además por sus puntitas rojas yo en las mías no les he visto nunca en cochinilla pero si es cierto que hay que mirarlas porque una de las plagas que la llega a atacar en la cochinilla algodonosa que se va mezclando entre sus hojitas por ser tan gorditas tan que le gusta tanto el agua y se va escondiendo ahí así que hay que cuidarla y verla para qué no la ataque la cochinilla algodonosa en caso de que nosotros le encontremos algo cochinilla algodonosa yo les recomiendo no rociarlas con jabón potásico y aceite de nin porque esta plantita tiene una pruina apenas una capita pruina muy finita y si nosotros la regamos la rociamos con aceite de nin le va a quitar la pruina y recuerden que la pruina es una protección natural que traen algunas suculentas así que yo les recomiendo hacer rociarlas con un poquito de alcohol siempre y cuando no les dé el sol directo o bien con tierra de atomea diluida en agua y limpiar la cochinilla que encontremos pero la verdad es que es una suculenta que se va bastante bien que bastante resistente tanto a las heladas como a los veranos y es muy resistente por lo menos a la cochinilla les digo que yo no he visto pero yo sí cometí el error de rociarla con aceite de nin y jabón potásico y sus hojitas me quedaron sin pruina así que ahora ya está más recuperada pero está en realidad es hija de otra que tengo que esta es una de las que yo vendía y me quedó para mí bueno me la dejé porque ya no vendo más pero quiero que no tenga esas hojitas que van tomando sus colores tan hermosos y esos colores se consiguen estresando la suculenta naturalmente con las horas de sol propicias como ya les dije anteriormente ahora les quiero mostrar cómo se ve esta misma plantita sin la iluminación correcta y sin las horas de sol correctas o sea la que les voy a mostrar ahora que la madre de éstas está en el pasillo donde no tiene luz de sol directa sino tiene una semi sombra natural digamos porque no está bajo techo pero quiero que ustedes vean cómo se ve esta suculenta que parece otra suculenta totalmente y es que cuando las suculentas cambian según la de la luz que recibe a veces nosotros tendemos a confundir una especie con otra especie yo esta les puse en la comunidad de youtube como la conocían porque sé que la conocen con varios nombres uno de los nombres es lágrimas otras son arvejas y mucha gente la confunde con el cenecio rosario porque a veces suele verse así de esta manera miren esta es la misma cotiledón pendes pero con menos horas de luz o menos exposición directa al sol y miren cómo se va viendo toda verde esta es la que yo rocié con un jabón de niña aceite de niña jabón potásico y perdió la pruina y se ve totalmente verde y cuando hago no tienen las horas propicias del sol y se ven así muchísimas veces se confunde este cotiledón con el ese de un rosario se los digo porque cuando venía muchas personas me pedían a quiero esa ese es el sed un rosario y no esto es un cotiledón son muy parecidas cuando no tienen ahora las horas de sol necesarias y sus hojitas no toman esos tonos rojitos y el verde incluso cambia esta está un verde más fuerte que las otras está un verde limón y con sus puntitas rojas y acá está la madre digamos la que yo tengo en esta maceta pero parece otra suculenta totalmente es hermosa igual así que ya vemos que las plantitas las hojitas de las puntas van creciendo esta está un poquito más estirada porque como les digo no le da la luminosidad que necesita en este lugar donde está pero me gusta igual como está está en esta copa que ya habíamos trasplantado juntos y va creciendo muy bonita también así que quería mostrarles cómo se ve con las horas de luz correctas y cómo se ve con un poquito de semisombra y ahora sí que si viene la parte más divertida de trasplantar ambas así que nos vamos al otro patio y vamos a trasplantar las dos esta la vamos a poner en una maceta colgante y posiblemente está la base a esta maceta pero quiero trasplantar las porque ya como pueden ver con ocuparon su maceta vamos la verdad que están plantita me gusta mucho por lo cual la voy a poner en una maceta grande colgante para que pueda seguir creciendo así que la grande la vamos a poner acá en ésta después le voy a poner las tiritas y vamos a sacar toco un poquito las raíces este sustrato yo ya lo haya cambiado porque en realidad esta es una de las que yo vendía y quedó así que por eso yo ya sé el sustrato que tiene porque recuerden que yo antes de venderlas siempre 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 les cambiaba el sustrato que venía así que esa la vamos a dejar así nada más le moví un poquito acá las raíces porque también esas pelotitas suelen caerse cuando las manipulamos lo que si van a notar es que no la voy a regar porque estamos en otoño y está bastante húmedo en el ambiente así que por eso ven que estoy trasplantando en otoño algunas personas me preguntan si se pueden trasplantar en otoño las suculentas y yo creo que si se pueden trasplantar por mucho otro problema lo que sí es que yo no la riego pues considero que ya con la humedad ambiente es más que suficiente para ellas esta chiquitina queda así y sobre esta misma maceta voy a poner la otra que la otra también es de las que yo vendía pero en maceta 6 e incluso me parece que la voy a poner en otra colgante más chiquita pero colgante igual porque vamos a probar y a pesar de ser suculentas que les gusta mucho el agua no hay que excederse en encharcarla porque que les guste el agua no significa que les gusta estar encharcadas y eso es un error que a veces cometemos cuando se escucha que les gusta el agua a entonces la riego todos los días no hay que regarla cuando el sustrato esté húmedo pero no hay que encharcarla así que ahora vamos a poner las tiritas en estas dos para colocarlas en el lugar donde van a ir a veces un simple error de concepto nos puede llegar a hacer perder alguna suculenta por eso aunque parezca muy básicos yo trato de explicarlo porque en algún momento todos somos principiantes y damos por entendido algunas cosas que no son así miren qué hermosa quedan y esta le vamos a poner tiritas igual que la manceta me gusta mucho como quedan las suculentas colgantes estas preciosas quedan así miren acá una cayendo hermosa y allá otra balanceándose con el viento que sopla hoy qué lindas que son esperen que voy a pararlas un poquito para que las puedan apreciar bien como quedaron me encanta esta va a ir para el otro patio donde estaba porque tenía iluminación perfecta y esta la vamos a cambiar de lugar para que se pongan también muy rojitos sus bordecitos aunque hay algunos que están rojitos todavía quedó hermosa me encantan qué les parece a ustedes si les gusta el vídeo y me quieran dejar un comentario pónganme en lágrimas así voy a saber que pudieron ver el vídeo hasta el final del trasplante y que les gusta tanto esta plantita como a mí recuerden que yo les muestro lo que hago en mi jardín y que tienen que tomar en consideración que posiblemente este clima donde ustedes viven no es el mismo de el cual yo vivo donde hay estaciones marcadas y posiblemente la humedad de su lugar de residencia sea un poco más alta un poco más baja que acá acá es bastante alta la humedad por eso hay que mirarla con el riesgo y esta platita me olvidé de decirles que tiene una particularidad muy muy importante que es que cuando le falta agua es una de esas suculentas que te dicen me falta agua porque sus hojitas se ponen literalmente como pasitas de uva arrugaditas vieron que son gorditas miren acá bueno cuando les falta agua se ponen todas arrugaditas así que es un buen tip que les doy con esta suculenta para que no la rieguen de más y no se les pudra al ser así tipo colgante tipo rastrera recuerden que si la regamos de más se puede llegar a pudrir con más facilidad que otro tipo de suculentas así que con esta imagen yo me despido de ustedes las llevo a las suculentas al lugar donde les corresponde y les dejo un beso grande recuerden comentar lágrimas si es que les ha gustado este vídeo y dejarme sus comentarios si quieren comentarme cómo tienen sus suculentas y recuerden que si quieren mostrarme alguna de sus suculentas pueden etiquetarme por el instagram en amor y en bajo por las y en bajo suculentas y yo ahí las estoy viendo y las estoy contestando si me dejan alguna consulta muchos de ustedes hacen eso obviamente no soy experta les contesto desde mi experiencia y espero ayudarlos es todo lo que quisiera hacer ayudarles en su jardín suscríbanse si no se han suscrito y les dejo un beso grande y nos vemos en un videito muy muy pronto chao chao Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.